A partir de mañana, siguiendo recomendaciones universales, diría, en el contexto de esta pandemia, nosotros por una directiva del Comité de Emergencia, el Comité de Organización de Emergencia Sanitaria, hemos decidido desdoblar la guardia de nuestro hospital, que es un hospital de referencia. Esta situación tiene varias aristas. En la primera, y como siempre, es la protección al equipo que le toca atender a los pacientes enfermos. Entonces, en un contexto donde pueden aumentar los casos de pacientes portadores o enfermos de coronavirus que ingresan a la guardia del hospital, situación que todavía afortunadamente no se ha producido, pero si los casos empiezan a venir de manera muy seguida, se empiezan a mezclarlo, por decirlo de una manera burda, con casos que no son de coronavirus y, por lo tanto, eso puede tender a relajar o a impedir individualizar a los pacientes donde hay que tener un protocolo de abordaje físico y médico diferencial. Entonces, eso protege más al personal de salud. Usted me dijo fuera de nota y me pareció una frase a destacar. Todo paciente tendrá coronavirus hasta que se demuestre lo contrario y por eso, digamos, las prevenciones que se toman, ¿no? Claro, porque si uno hace un sesgo hacia la atención de pacientes con afección respiratoria, es como que está llamando al coronavirus. Y, por lo tanto, si uno lo está llamando, lo está esperando. Y el estar esperándolo hace que tengamos más precauciones de autocuidado y hace que las tengamos con nosotros y con los pacientes, con los pacientes que tienen que esperar, que tienen que estar en una sala de espera distanciada y demás. Entonces, como todo paciente va a ser al revés de lo que dicta la justicia penal, al sospechoso hasta que se demuestre lo contrario, eso hace que todos nos protejamos mejor y que los pacientes puedan ser mejor atendidos y además con una agudeza diagnóstica, para lo cual hicimos una ficha única de evaluación para todos los médicos. Es decir, todos los médicos van a atender con el mismo criterio protocolar de screening de los pacientes para afirmar un caso sospechoso o para descartar un posible caso de coronavirus y detectar las otras infecciones respiratorias que se van a superponer con el coronavirus, que son la gripe, las bronquitis, las afecciones respiratorias en pacientes asmáticos, un montón de otras patologías, las virosis por virus incisial respiratorio, que se van a juntar. Entonces, necesitamos médicos capacitados para diferenciar esas situaciones, protegidos para enfrentar la posibilidad de la amenaza de un coronavirus y dar un protocolo adecuado de manejo de esos enfermos. En general, digamos, para que la gente le quede claro y para que no se pierdan algunas cuestiones de las que se han recalcado bastante al comienzo de esto. Una persona que cree tener síntomas, llama por teléfono al San Martín, se viene directamente a estos consultorios de calle Pascual Palma. Bueno, esto va a seguir dos circuitos. Hay un circuito trazado por el Comité de Emergencia que atiende al potencial aumento de la demanda de pacientes sospechosos de coronavirus, que llaman al 0800, que son derivados de epidemiología, y a partir de ahí, mediante toda la red del servicio de emergencia sanitaria, son derivados a los centros correspondientes. Hay ya un trazado de esto donde hay pacientes que van a venir por esta vía, es decir, pacientes que llamaron al 0800 y que fueron catalogados como sospechosos de coronavirus, específicamente. Pero hay un lote de pacientes que va a sentir alterada su capacidad respiratoria, que va a tener fiebre y que no va a llamar al 0800, va a venir directamente a la guardia, como vienen habitualmente en invierno. Bueno, actualmente estamos recibiendo de estos pacientes 10 por día, una cantidad muy poca. Por eso esta guardia va a arrancar de 8 a 20 horas inicialmente y aumentará y se irá a 24 horas cuando exista una demanda que así lo requiera. Ese paciente que viene a demanda espontánea, que está habituado a entrar por la puerta principal del Hospital San Martín, va a encontrar un cartel que diga que si tiene una afección respiratoria, venga directamente, consulte directamente por calle Pascual Palma y Gualeguaychú, y va a ir directamente a la guardia de afección respiratoria. Esa demanda espontánea sería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!